Creo que el metaverso puede ayudar a los futuros profesionales, podría hacerlo en términos de narrativas expandidas, es decir, el desarrollo mucho más profundo de lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada, capas de información que agreguen valor a lo que uno está aprendiendo. Sí que ya hay mucho desarrollo en lo que es toda la cultura makers y los laboratorios médicos, por ejemplo, operar con gafas y en 3D o fabricar cosas de esa manera, ahí veo un valor claro. En otros aspectos creo que todavía está muy verde, por eso yo hablaba de la conferencia de la nueva, nueva cosa, es decir, no ser tan ingenuos y ser un poco más críticos de si tenemos una innovación real o solo una nueva estrategia de mercadeo para instalar un producto en el mercado.